Se viene la Liga A2 masculina y nuestra ciudad tiene un representante. Es Club Rosario, que una semana antes del debut en Mendoza, se enfrentó en un amistoso al Club Villadora y perdió 3-2. Club Rosario, primer año que juega la Liga Nacional A2 masculina, se enfrentará en Mendoza y en San Juan la próxima semana para debutar en esta Liga A2 en su primera participación. Los integrantes y participantes de este club a continuación en Rosario Deportes. Un partido peleado, son dos equipos que no hemos podido tener mucho rodaje, muchos partidos amistosos, así que nos viene muy bien esto. Es un momento de prueba y error, es mover un poco los equipos y empezar a darle rodaje a un equipo que tiene jugadores maduros y jóvenes que estamos tratando de encontrar una regularidad. Estamos en una etapa de crecimiento, un equipo nuevo en formación. Hemos mejorado muchísimo. Hace un mes jugamos también partidos amistosos y nos mostramos este nivel. Jugamos con un rival que se conoce mucho, que juegan juntos desde chico y tienen esa ventaja y nosotros recién nos estamos conociendo. Creo que tenemos mucho por crecer, pero también muchas cosas positivas que sacar. Estuvo parejo. Al principio habíamos sacado diferencias en el primer set. Después no sé si nos confiamos, empezamos a errar bastante y tuvimos menos intensidad. Y ellos ajustaron y empezaron a jugar bien. Estuvo parejo para los dos. Lo veo bien, falta aceitarlo como siempre. Somos un equipo que empezamos de poco. Nos vamos conociendo en la cancha, pero yo creo que a medida que pasan los partidos va muy mejor y yo creo que vamos a hacer una buena liga.